bien señores vamos a hablar de los aceites aquí tenemos el aceite liguimoli específicamente el 2050 vamos a hablar de los 2050 de varias marcas veamos al 2050 tenemos acá tenemos el castrol y al lado tenemos el móvil como lo pueden ver ahí chécalo un poco el 2050 también tenemos el repso y también tenemos el motul y también tengo esta marca Gupgear este Gupgear este es un aceite que es poco conocido acá y por tanto no no voy a hablar de él porque de hecho lo compré para probarlo para ver qué tal todavía no no he alcanzado a probarlo porque lo compré para probar una caja y hasta ahora nadie lo ha comprado y aparte de eso no lo he probado tampoco y esa sí entonces aquí tenemos nuestro castrol 2050 y este que ya se lo mostré y este que ya se lo mostré como pueden ver todo esto de aceite cumplen con las normas que más se que más se utilizan que son las normas API SI las ASO MA las ASO MA2 realmente ya sea el castrol el repso el móvil el y el motor realmente cumplen con esas normas pero vamos a hablar de los aceites de manera preliminar no quiero profundizar tanto en cuanto a a lo que es la nomenclatura eso voy a hablar después de la nomenclatura de cualquier 20 W50 y de las normas ahora me voy a enfocar en hablar de que aceite es mejor y cual aceite de acuerdo a su durabilidad es el recomendable para tu moto entonces caigamos acá así que acá tenemos el leaky molly 2050 también tenemos el motul tenemos el castrol y tenemos el repso y tenemos el móvil así como lo dije vamos a hablar de manera preliminar no vamos a profundizar tanto sino en que aceite es recomendable para tu moto si usted pregunta cual es el mejor aceite para mi moto la respuesta se la tengo al final sucede que si empezamos a decir cual es mejor de este aceite muchas veces vamos a decir que el leaky molly que el motul otros que el castrol otros que el repso y otros que el móvil y yo estoy de acuerdo de que todos los aceites son buenos que todos los aceites funcionan bien estos que tengo acá ahora cual es la diferencia de uno y otro bueno dentro de la marca la calidad y todos funcionan bien respetando su vida útil ¿por qué? porque si usted a una moto le echa este aceite móvil de cuatro tiempo super moto de cuatro tiempo este aceite es para yo diría que para mil mil quinientos kilómetros un máximo dos mil pero trataría de no darle más de eso entonces ¿qué ocurre? que si usted echa un aceite cual vida útil es de mil o mil quinientos kilómetros entonces le echa una moto a su moto y sucede que usted le da cuatro mil kilómetros después de de los mil quinientos kilómetros o de los dos mil ya el aceite ya cumplió con su vida útil entonces si usted le da más de lo que corresponde obvio que el motor va a empezar a a sufrir no en el momento ya esa falla empieza a presentarla ya a largo plazo como por ejemplo que empiece a evaporarse que usted le echa un litro y cuando va a cambiar el aceite sale la mitad del litro o sale un cuarto de litro o salen tres gotitas como suele pasar porque porque empieza inmediatamente a a desgastarse los anillos del pistón el pistón empieza a rayarse entonces los anillos ya no bajen bien el aceite y por tanto el aceite empieza a a quemarse también o sea ya el aceite en mal estado ya empieza a hacer que nos sirva de buena almohada a lo que es las piezas del motor adentro y también empieza a hacer que el aceite también se evapore por las guías de las várvulas a través de las guías de la válvula el aceite empieza a bajar por acá por cualquiera de las dos por eso que de repente cuando uno desalma un motor de una moto y de repente cuando uno ve que esto está negro o de un color marrón oscuro es porque por ahí está circulando aceite fruto de que las guías ya están en mal estado están de cambiar y también cuando los retenes de válvula están ya de cambiar por eso es que es importante que si el aceite es para 1500 kilómetros darle 1500 kilómetros para evitar eso que a largo plazo empiece a dañar esa pieza que le mostré como también empieza a dañar el cigüeñal está esto tiene unos canastos por acá entonces esto empieza a tener mucho juego y también eso hace también que el aceite empiece como a evaporarse a evaporarse porque empieza a calentarse más como también los rodamientos empiezan a tener fisuras los rodamientos del motor en general empiezan a a malgastarse y por tanto hace que que el aceite se se evapore y después usted sucede que le echa un litro y después cuando va a sacarlo sucede que no tiene nada de aceite y esa es la razón cuando un aceite que ya cumplió su vida útil empezamos a darle más de lo que corresponde entonces por eso es muy importante saber eso este aceite el Repsol también es un aceite bueno a este yo le daría entre 2000 y 2500 kilómetros 2000 2500 kilómetros el Castro 2500 3000 kilómetros le doy como esa 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 durabilidad si me gusta el Castro bueno le he hecho ese sabiendo que para entre 2000 y 3000 kilómetros tratar de no de no pasarme de de esa cifra quizás si te pasa una vez no no te va a pasar nada dos veces tampoco pero si lo hace una costumbre que en vez de darle 2500 3000 le da 5000 si lo hace una costumbre el daño te lo va a presentar a largo plazo no te lo va a presentar en el momento y por eso es que muchas veces dicen oh sabes que me están fallando los cambios parece que la caja de cambio es algo pasa que no me pasa a mi lugar porque empieza todo ese sistema a deteriorarse a picarse cuando ya el aceite cumplió su vida útil tenemos tenemos el motul el motul uno 3000 kilómetros 3000 kilómetros es lo que yo recomiendo para las motos este aceite y tenemos el licimoli a este aceite yo a mi moto yo le daría 4000 kilómetros este aceite a mi me gusta mucho de hecho es el que más utilizo y el que más recomiendo después de este yo recomiendo este el castrol son los que más confianza me dan pero todos son buenos siempre y cuando repetemos la vida útil del aceite si este yo digo bueno que es para 4000 a algunos le darán menos pero yo creo 4000 este aceite funciona bien a los 4000 uno saque el aceite y el aceite todavía se ve entero son los 4000 pero si usted le da 6000 kilómetros 7000 kilómetros obvio que va a haber un desgaste del motor a largo plazo y por eso que es muy importante hacerlo de esa forma respetar la vida útil después yo voy a hacer un video profundizando más con las especificaciones de la nomenclatura pero yo quería hablar más sobre la vida útil del aceite porque muchas veces dicen no que mira que este aceite es mejor que este y yo siempre le digo mira todos los aceites son buenos depende de cantidad de kilómetros que tú le metas a un aceite que es más como para menos kilómetros si es de 2 para 2.000 kilómetros no darle 5 y así y esa es la cantidad de kilometraje que yo recomiendo siempre y cuando el motor no tenga un problema ¿por qué? porque uno seguía por el kilometraje siempre y cuando el motor esté en buen estado porque si yo le digo a usted ya mira tu moto tu moto está de X marca 150 ya y me pregunta este aceite que yo le eche es para 4.000 kilómetros si es para 4.000 kilómetros pero si sucede que después 4.000 kilómetros él viene y cuando vamos a bajar el aceite sucede que votó 3 gotas entonces en ese caso ya la persona no puede guiarse por el kilometraje ya tiene que guiarse por el nivel del aceite ya tiene que cada cierto tiempo vamos a poner depende porque hay motos que que uno lo revisa a la semana y de repente uno nota que que bajó un poco hay otros que uno lo revisa en una semana y de repente han bajado la mitad como de repente también he visto que que ya le queda un cuarto de aceite y en ese caso ya usted no tiene que guiarse por el kilometraje lo único que usted tiene que hacer es echarle el aceite y cada tres días revisar el nivel y tener otro del mismo que compró del mismo que le echó y lo va rellenando hasta que cumpla la cantidad de kilómetros ejemplo si usted le echa este que para cuatro mil pero sucede que su moto evapore el aceite por muchas razones como emite humo por causa de que ya tiene los anillos degastados como le mostré acá el pistón rayado el cigüeñal vamos a decir que esta parte de acá que está en el interior de acá que es un canasto que lleva ahí tipo rodamiento está muy degastado claro esto también empieza como a a tener más juego y por tanto empieza a calentarse y hace que el aceite se se evapore como los rodamientos rulemanes le dicen creo que en Argentina rolinera le dicen en Venezuela etc o que el motor no tenga ninguna filtración de aceite porque si tiene una filtración de aceite busque la manera de resolverlo para que cuando usted le echa un litro de aceite que por lo menos bote no el litro completo porque sabemos que mucho aceite se queda pegado del motor pero que por lo menos uno diga bueno salió todo así que si usted le echa este aceite para 4000 km a su moto y presenta ese problema que le acabo de mencionar usted lo que tiene que estar atento y estar rellenándolo revisándolo cada tres días y si bajó un poquito usted le echa otro poquito igual hasta que se cumplan los 4000 km ahora si lo cambia antes mucho mejor pero no mantenerse 4000 km rellenándolo 5000 km rellenándolo o sea y como que siempre está como rellenando rellenando y nunca baja el aceite eso también le hace mal porque el aceite empieza a ponerse espeso y por tanto no es muy recomendable entonces eso quería decirle decírselo de esta forma porque he visto muchos videos donde solamente se se concentran en las especificaciones y esas cosas pero pero no vi que hablaran de esa parte de el porqué debo echarle el aceite que corresponde ah bueno tenemos la esta pregunta que es cual es el aceite mejor para mi moto el aceite mejor para tu moto es el que recomienda el fabricante si el fabricante te recomienda 20 50 ese es el aceite que tiene que echarle si te recomienda 1040 ese es el que tiene que echarle ahora si no ahora bien como te decía el mejor aceite es el que recomienda el fabricante ahora bien si tu por alguna razón no sabes cual es el aceite que lleva tu moto ya sea porque no tiene el manual no lo ha buscado ni siquiera por internet uno se puede ir a la segura echándole el aceite sintético porque el aceite sintético siempre te va a a funcionar bien en una moto siempre y cuando el motor no tenga ninguno de los problemas que yo acabo de especificar si esta en buen estado el motor claro usted le puede echarle el full sintético eee irse a la segura ahí ahora bien que si tiene desgaste y toda esa vaina claro usted le va a echar el full sintético y y el aceite se lo va lo vas a evaporar más rápido por el hecho de que es un aceite más delgado entienden entonces más adelante voy a hablar ya de de con más profundidad sobre el aceite la diferencia entre mineral semisintético y full sintético así que eso quería decirles sobre los aceite así que espero que les haya quedado claro y que recuerden si es para 1500 darle 1500 si es para eeeh 2000 2500 darle 2500 pues que te pase a llegar a los 3000 bueno aceptable pero si tú la cuida trata de de no de no irte más allá de lo que de lo que te he dicho para que mantenga para que tu motor se mantenga en salud y no tenga que estar visitando mecánico gastando mucho dinero en hacer como una reparación completa de de motor hay otra cosa que le iba a decir que muchas veces cuando baja el nivel del aceite que usted le echa un litro y sale la mitad o sale en tres gotas muchas veces dice ya mira vamos a cambiarle los anillos y el pistón y rectificar el cilindro o cambiar el cilindro completo te puede resolver parte del problema pero no no el problema completo puede ser que que queme menos aceite pero si no resuelve el tema de raíz te va a pasar siempre ahora si hay una moto vamos a decir en buen estado y está casi nueva y de repente vio que que bajó un poco claro si puede cambiar esto te va a funcionar te va después ya no te va a dar posiblemente no te dé falla de de que el aceite baje de nivel de que se queme el aceite ahora si ya tú esperas mucho tiempo ahí lo recomendable es cambiar pistón cambiar guías de válvula cambiar los canastos del cigüeñal los rodamientos del cigüeñal o los rulemanes o rolineras y y cambiar claro los rodamientos que van en las tapas en todo el sistema del motor así que eso es lo que quería decirle así que espero que lo hayan entendido y que lo hayan comprendido y que le silba